Saludos queridos guardianes, ¿cómo están? Yo soy Alfonso, y el día de hoy te traigo un video horriblemente interesante por diferentes razones. La primera es que 100% te recomendaría que ya deberías de estarte preparando para enfrentar al gran villano de Destiny 2, el cual tiene unos ojos súper tiernos. Bueno, también quería hablarte de cómo han sido tus experiencias con los días 1 de las otras raids, pero es que el 30 de este mes, o sea, tan solo unos 10 días, se vienen las nuevas actividades llamadas Panteón, en la cual tendremos a las raids y los jefes de las raids con nuevas mecánicas, nuevas dinámicas, e incluso con niveles de poder aumentados como en los días 1 de las raids, que recordemos que cuando las completas en las primeras 24 horas, en los días 1, te dan un emblema exclusivo, un emblema súper único y siendo la envidia de cualquier jugador pro de Destiny 2, y es que este 30, tendremos de regreso este evento pero con las nuevas mecánicas y con nuevos retos, de las diferentes raids completamente nuevas, y lo mejor de todo es que también seremos recompensados con emblemas exclusivos. Si es que las completas todas, también nos darán uno de los mejores títulos que Bungie nos ha dado, asesino de dioses. Así que te espero hoy en directo, ya que va a ser un verdadero reto derrotar a todos los jefes con las nuevas mecánicas y así obtener las nuevas recompensas, y no sé, la verdad es que tengo mis sospechas, es que algo me dice que Bungie está haciendo esto como una preparación para cuando tengamos el enfrentamiento final en la raid contra el testigo, y lo dejemos 7-0 en el día 1 de su raid. Pero bueno, habiendo dicho esto, el día de hoy hablaremos de una de las piezas del lore que te volarán completamente la cabeza, ya que recapitularemos absolutamente todas las profecías y las teorías que hemos visto hasta ahora, que por durante mucho tiempo, uso de cabeza a la comunidad de Destiny 2. Hablaremos de los secretos que van desde los extraños símbolos ocultos, dentro de las diferentes pirámides como la de Nézarek, hablaremos de las dos mentiras y las dos verdades de Sabatún, e incluso hablaremos de aquel polémico y misterioso DLC de la maldición de Osiris. Ya que ahora que tenemos más contexto, y al analizar toda la historia de Destiny, esto podría revelarnos el cómo va a terminar nuestra travesía, y al parecer no es para nada bueno. Por ejemplo, en la raid del voto del discípulo, en donde nos enfrentamos al primer discípulo del testigo, a Rulk, allí nos encontramos con un conocimiento bastante críptico, que en sí nos iba narrando, por medio de unos símbolos extraños que bueno, muy seguramente ya conocerás, nos iba narrando la historia de Destiny 2. Por ejemplo, en los primeros símbolos podemos ver lo que sucedió con Sabatún, también el amor de la colmena hacia la oscuridad y hacia el testigo, podemos ver la llegada de la flota negra a la tierra, incluso podemos ver tu nacimiento como guardián, pero sin duda que lo más terrorífico de todo esto, es que literalmente podemos ver lo que sucederá en el futuro, y que se conecta con los trailers de la forma final, cosas como que el testigo, al parecer va a beber de la luz, que después de esto surgirá una especie de colores mixtos, que ojito cabe recalcar que en todos estos colores, podemos apreciar los colores que hacen referencia desde el Stasis, las cuerdas, las subclases de luz, como el morado y el amarillo, también se encuentra un poder rojo, que quizás sea la tercera subclase de oscuridad, por lo que quizás esta bebida afrodisiaca, puede que también se refiera a nosotros volviéndonos pues más trascendentes, uniendo a la luz y a la oscuridad, pero bueno en el caso de que el testigo sea quien beba de esta luz, o lo que sea que esté bebiendo este personaje, que bueno para muchos está más que claro que es el testigo, muy posiblemente ya lo esté realizando dentro del viajero, y no sé quizás está tomando una bebida increíble, de la receta del libro de cocina de Destiny 2, después de estos incidentes, va a ocurrir una gran tragedia, que terminaría en un asesinato, finalizando en la nada, muchos dicen que es un símbolo perdido, otros dicen que es un simple punto blanco, de este final podríamos concluir que bueno el testigo va a terminar acabando con todo, va a terminar matando todo, y dejando al universo en la nada, que quizás la forma final es un estado de la nada, o bueno también puede que signifique que el testigo no mata nada, aunque bueno también cabe la posibilidad de que el testigo no tenga las cosas del todo claras, del cómo terminará el universo de Destiny, cuando lleve a cabo su forma final, lo cual lo hace sumamente interesante, aunque bueno también cabe la posibilidad de que el testigo realmente no sepa del todo, cómo va a terminar el universo, cuando llegue su forma final, o sea esto también podría decirnos que la verdadera forma final, podría ser un misterio incluso hasta para él, digo es que todos estos símbolos, que algunos pueden resultar bastante obvios, al mismo tiempo también le rompió muchísimo la cabeza a los diferentes jugadores, que trataban de desentrañar esta misteriosa profecía, que se encontraba en el mural secreto de Rulk, por lo que retomando este punto blanco, también podríamos decir que bueno cabe la posibilidad de que prácticamente tú eres como el toretto de rápido y furioso, que tú tienes los poderes del guión y del protagonista, en sí podríamos decir que puedes crear tu propio destino, está simbolizado en el cuadro final, pero aún así es muy intrigante que hasta ahora todo lo que hemos visto en el mural se haya cumplido, y que en sí no sepamos qué tan aterradora sea esta forma final, que muchos de nosotros no sepamos qué es lo que va a suceder cuando llegue la forma final, bueno si es que has visto los vídeos anteriores, ya debes de saber que en sí la historia de Destiny 2 ya está escrita, o sea el final ya está escrito, se nos ha sido revelada, aunque bueno mejor dicho, ha tenido más sentido con el pasar de los años, como prueba de esto podemos tener las diferentes imágenes aterradoras, llenas de simbolismo como la de Letting Go, en la que al inicio muchos pensaron que bueno esto simplemente era una broma, con imágenes escalofriantes, símbolos alquímicos y referencias a imágenes bíblicas, como la de la crucifixión de Jesús, pero con el pasar de los años este tipo de imágenes, resultaría que tendrían más ramificaciones en el universo de Destiny, de lo que creíamos en un primer lugar. Repito, la historia que hemos visto en el mural se ha cumplido hasta ahora, por lo que en sí realmente me pregunto si es que estos símbolos van a cambiar con el paso del tiempo, ya que por si no lo sabía recientemente, se ha descubierto que el portal Vex que vimos en el vídeo anterior, que nos encontramos en las profundidades de la misión del susurro del gusano, no sé si recuerdas pero muy curiosamente, este portal Vex estaba conectado con la cámara de cristal, y bueno resulta que ahora lo actualizaron y ahora muestra nuevas imágenes, y al principio pensaba que era un error, ya que si te quedabas bastante tiempo al lado del portal, por alguna razón mostraba una imagen completamente nueva, hacia un lugar diferente del cual no era la cámara de cristal, al inicio pensé que era un error, pero después me empecé a preguntar si es que Bungie estaba planeando algo más aquí, algo que relacionaría a los Vex, y pensé, ¿a qué otros lugares se parece este misterioso portal, tal vez al rey de los poseídos en el acorazado, cuando el piso se ilumina en línea recta, para abrir la puerta majestuosa, donde se encontraba Oryx? O también se parece bastante a la escena, en la que vimos por primera vez al testigo, en este largo pasillo, que conducía a una abertura triangular. Digo igual puede que también sea una ubicación completamente nueva, y un pequeño spoiler del siguiente episodio de Destiny, pero aún así me parece bastante interesante que a modo de huevo de pascua, este tipo de detalles en las raids hayan estado cambiando, lo cual obviamente también explicaría los oráculos en la misión del susurro del gusano. Todo esto se vuelve aún más conspiranoico, porque se supone que canónicamente la bóveda de cristal, es el único lugar en todo Destiny, que tiene pleno dominio de la realidad, hasta el punto en el que pueden eliminar incluso amenazas paracausales del tiempo mismo. O sea que sí, canónicamente los Vex han podido matar con éxito a los guardianes, dentro de la cámara de cristal, ya que es el máximo dominio y el máximo armamento de la manipulación del tiempo, que podríamos decir que casi rosa con la magia. De hecho en Destiny 1, los Vex estuvieron casi a nada de sacar con éxito este poder por fuera de la cámara de cristal. En otras palabras, los Vex iban a poder matar a guardianes canónicamente, fuera de la cámara de cristal. Pero bueno, resultaría que llegarías tu guardian y derrotarías al jefe final de esta raid, llamado Atheon, con la ayuda y el sacrificio del guardián Kabir, por lo que realmente me causa muchísima curiosidad en el siguiente episodio de Echos, de la forma final, en el que no sé, quizá los Vex ya encontraron alguna manera de poder entender a la luz o de matar a los guardianes. Es que todo se está conectando. Aún así nos quedan otras dos profecías de las cuales hablar, y una de ellas son las profecías secretas de Osiris en su expansión de la maldición de Osiris, que en sí son de las profecías más apocalípticas y más antiguas de las que tenemos registro, que nos revelan cosas bastante curiosas como dos hermanos separados por el tiempo y el espacio, reflejos que nunca se encuentran solos, el final de la raza sobrenatural, un camino visto hace mucho tiempo, pero que nunca se sabe. Digo, al inicio todos pensábamos que en sí, estos dos hermanos de los cuales hablaba esta profecía, estos dos hermanos separados quizá se referían a Mara Sob y a Uldren Sob cuando se separaron en la campaña de renegados, o incluso en esta temporada, que de igual manera se separaron, pero aún así podemos apreciar que comparten alguna especie de conexión telepática o algo así, porque bueno, imagino que son hermanos, o de igual manera podría referirse al viajero y al velo, que también podríamos decir que fueron separados. Pero si es que juntamos las siguientes profecías, todo esto se vuelve aún más inquietante. Cito, un ejército se encuentra, se mantiene de pie y cae, tres nobles libran una guerra desesperada, en la locura cambiante el mal se arrastra, uno está por encima del rugido de la batalla. Bueno, creo que queda bastante claro que esta profecía nos habla de sus tres hermanos, creo que queda bastante obvio que habla de Oryx, Sabaton y Shiborath, porque en sí podríamos decir que las profecías de Osiris, en sí tienen una tendencia a hablar de diferentes personajes, en lugar de eventos, quizá no tantos eventos, pero también tendríamos otro tipo de profecías que lo vuelven aún más complicado como la siguiente. Cito, un orbe farosario, pero refulgente en una oscuridad repugnante, cadáveres fétidos y temidos se levantan, una chispa jibosa ausente durante mucho tiempo, un ojo asustado que habla con mentiras, volcando futuros en su camino, el camino que tenemos ante nosotros hacia los cielos se verá en la ira antigua. Mira quien está vestido como un dios, quien se alza con orgullo por encima del resto, destruye este antiguo fraude sin nombre, destruye aquel cuya muerte fue bendecida. Con esta última profecía, solamente me queda relacionarla con la profecía del mural de Rulk, en la que en sí tengamos que matar a algo, quizá una esencia primordial, como esta especie de cuchillito rojo en esta bola, por lo que podríamos estar casi seguros, sino que habría ninguna duda que después de esta llamada muerte bendecida, un evento cataclísmico se desataría como nunca antes lo hemos visto. No sé, quizá este evento puede que sea algo no tan popular, en sí algo más simple, como el incidente de que nuestro espectro vaya a morir en la forma final, pero de una manera permanente, ya que me parece bastante extraño que podamos encontrar en los diferentes trailers frases como, levántate por última vez, hasta incluso el guardián, o sea tu guardián, casi en todas las escenas te encuentras visiblemente herido y sin la capacidad de poder recuperarte, repito en las diferentes escenas, lo cual sin duda me parece sumamente extraño, o no sé, tal vez nuestro espectro termine traicionándonos y cambiando de bando, y ahora obtengamos la luz como la obtiene Kid 6. Es que estoy realmente seguro de que muchos elementos apuntan hacia la muerte de nuestro espectro, pero el que va a pasar con nosotros es un completo misterio. Todo esto se vuelve aún más intrigante cuando ponemos a Sabaton en la mesa con sus dos mentiras y sus dos verdades. Cito, elección. El viajero se marchará. El viajero caerá. El viajero no es el único de su tipo. La colmena no es la última en ser elegida por la luz. Osiris ha muerto. Sabaton está muerta. El testigo dio a luz a la oscuridad. Tu destino está más allá del sistema. Catalizador. La espada es una de las claves para derrotar al testigo. El testigo busca la forma final y la forma final no es nada. La última ciudad no es la última ciudad. El testigo construirá su ejército en Marte. Por lo que con todo lo que hemos recapitulado hasta ahora, y si ya conoces la historia de Destiny, creo que ya tienes bastante claro cuáles son las mentiras y cuáles son las verdades de estas afirmaciones de Sabaton. Es que si parece que durante todo el tiempo, esto nos ha estado apuntando a primero un cataclismo y después a una clara combinación de colores o poderes universales después de este gran desastre. Ya que tengo la teoría de que después de que el testigo causara todo este despapalle que hemos visto hasta ahora, quizá de una manera involuntaria, o mejor dicho como consecuencia involuntaria, de romper estas leyes y patrones universales después de que el testigo rompa esta delgada línea que separa la luz y la oscuridad, puede que así obtengamos esta nueva subclase prismática. Repito Grace a los acontecimientos de que el testigo está rompiendo con las leyes de todo, rompiendo la delgada línea que separa la luz y la oscuridad. Y es muy pero muy probable que esté haciendo esto dentro de su gran torre malvada. Dentro de este monolito enorme que podemos ver en los diferentes trailers, ya que bueno, si te das cuenta, parece que está emitiendo una luz azul muy pero muy fuerte, como si dentro de esta torre tuviera capturado a algo o a alguien. Digo, quizá dentro de la torre del testigo, está torturando al viajero, o bueno al menos está torturando al ser que vive dentro del viajero. Tanto recordemos lo que dijo Imaru sobre el viajero en esta última temporada. Esa vez algo así como en aquella escena de Berserk, cuando secuestran y torturan a Griffin, casi hasta su muerte, en lo más profundo de un calabozo, para así tratar de sacar la información. Y bueno, siento que tendría muchísimo sentido que el testigo esté torturando a lo que sea que tenga atrapado en su misteriosa torre, para que así pueda conseguir la información que le permita combinar la luz y la oscuridad, así eventualmente conseguir su forma final. Así que no olvides dejar tu like y tu comentario, para que te sigas enterando de los aterradores misterios, para que así sigas descubriendo los diferentes misterios que oculta el corazón pálido del viajero, ya que día a día las cosas se están volviendo más y más interesantes, cada día se están volviendo más claras, hasta tal punto en el que las profecías y las teorías están siendo respondidas. Así que deje tu like para que las descubras. Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en la forma final. ¡Guardian!